qué tal chicos y chicas yo soy stephen precios y hoy estamos en uno de los vídeos más esperado de toda la comunidad y es la actualización del data mine ya yo me iba a costar que estaba subiendo uno de los vídeos que después los todos los rangos de pokemon master hasta la actualidad y queda la casualidad que justo en ese momento sale el data mine así que vamos a ver el vídeo y poco a poco explicando las nuevas cosas que van a salir este va a ser actualización de data mine parte 1 no sé si en un par de horas saco la parte 2 y así nos vamos desglosando poco a poco para que nos haga tan extenso toda la cantidad de información que nos viene así que dicho eso vamos play este vídeo es un vídeo pues más bien como filtrado no es oficial de la misma página de pokemon master así que me estoy arriesgando a que puedan banear el mismo vídeo como tal así que vamos a verlo bien lo primero que me impresiona es que tenemos un pequeño logo con con el luego pues un aniversario primer aniversario y sale blue de fondo en el segundo vamos a ponerle pausa ok bien este vídeo está en inglés pero igual ya he sacado toda la traducción y poco a poco vamos viendo cómo van a ser las nuevas actualizaciones ok punto número 1 tenemos la interfaz de colores ahora los colores van a cambiar por ejemplo si yo tenía antes un pokemon de veneno el fondo del mismo pokemon con el mismo entrenador era un poco morado o por decirlo así un lila ahora no ahora van a cambiar de acuerdo a las estrellas por ejemplo acá tenemos la imagen salen todos los pokemon que estén al rango nivel 5 o 5 estrellas van a tener un fondo dorado que va a ser el fondo de oro que es lo que estamos habiendo aquí dice 5 estrellas va a ser oro 4 estrellas va a ser pues plata 3 estrellas va a ser bronce y pues 6 estrellas todavía no se sabe cuál va a ser el color de fondo ese es el primer punto seguimos con el vídeo bien punto número 2 se va a desbloquear el nivel 125 vamos vamos a tener un nuevo rango de nivel vamos a pasar de nivel 120 a nivel 125 como están viendo en la imagen pues vamos a utilizar o va a ser necesario los fortónica ya sea para sabotaje para apoyo o para atacantes pero adicional como vamos a ver la imagen tiene que salir ahorita estamos viendo pues los fortónicos de ya sea ataque sabotaje y apoyo y obviamente como vamos a subir de rango 120 125 vamos a necesitar nuevos materiales y estos van a ser los manuales vamos a tener manual de fuego manual de agua manual de planta igualmente deben haber 18 tipos de manuales elementales para uno para cada elemento para poder subirlo a nivel 125 este nivel va a estar desbloqueado para todos los que hemos así que no hay problema por eso es el punto número 2 vamos a ver que nos depara el futuro ahora es que estoy bien emocionado porque ok punto número 3 los huevos de canto van a venir o van a regresar prácticamente los huevos pues de venasor de blastoide y de charizard pero esta vez van a ser shiny los tres vamos a tener posibilidad de tener shiny de cada uno y en este caso que si se recuerdan anteriormente ya habíamos capturado o ya teníamos la posibilidad de escoger uno de los iniciales de canto en este caso vamos a poder obtener los tres y con mucha suerte vamos a poder obtenerlos en modo shiny así que vienen los shiny de canto eso va a llegar ese evento va a llegar en el mismo septiembre cuando ya hemos entrado en el mes de septiembre así que seguimos el punto número 4 y el que más la gente ha quedado impactado es que van a venir y lo que todos estamos esperando y es que oficialmente lo están viendo en la pantalla viene ss blue ss left también se dice que ese es rojo pero en el data mine no he visto ningún punto exacto donde diga rojo está aquí más bien creo que va a haber un evento y en el cual rojo va a participar si no es el caso pues y sale rojo la mayoría va a tirar por él porque me imagino que va a ser atacante y ya acabo de despolearlo es eso resulta que blue va a ser resulta lamentablemente que blue ya está confirmado como apoyo o sea el blastoide va a ser apoyo y el venasor de left va a ser sabotaje principalmente con envenenamiento bueno era de esperarse siempre un cliente de ataque tenemos un atacante un apoyo y un sabotaje que son los tres que se nos unen y se une el trío pero esta vez pues no vamos a tener un blue atacante la verdad es que yo no me esperaba que los tres fueran atacantes más me esperara que cada uno fuera a su rol así que puede ser que el blue se vuelva el mejor apoyo al igual que el left se vuelva la mejor sabotaje ganándole incluso a una delfos así que ya veremos cuando salgan qué tan buenos van a ser en la parte 2 voy a sacar pues los ataques que ellos traen porque ya está publicado cuáles son los ataques que tienen pero eso lo voy a sacar en la parte 2 de el data mine actualización bien vamos a ver qué sigue punto número 5 es el ex challenge de nancy la primera challenge o el primer evento de challenge de nancy va a ser uno de nuestros primeros personajes que va a tener pues un nuevo traje de color o varicolor al igual que red que ya está súper confirmado y posiblemente podríamos tener a un blue y a un left con trajes varia color pero obviamente como estemos viendo en la imagen el primer evento challenge va a ser el de nancy el primer personaje que vamos a tener con varicolor de traje pues va a ser nancy que va a darnos nuestros potenciadores así que no se preocupen vamos a tenerlos sí o sí pues si pasamos el evento tampoco es que sean tan flojos y que no lo vamos a tener de de gratis así que dicho eso seguimos y por último pero no menos importante el desbloqueo de las cuadrículas de lira de de lira de chris y de eiton estos personajes que ya han sido del pasado van a tener desbloqueo de cuadrículas como muchos que ya hemos visto y lo van a tener justo el día 28 y pues esta es la primera parte de la intro de el nuevo data mine traemos muchas cosas veo mucho poder la verdad es que me intriga porque es que dena nos está dando tanto poder sacando pokémon de 6 estrellas sacando por tantos potenciadores me pregunto si es que el campeonato va a ser tan fuerte o tan reñido que vamos a necesitar demasiado poder para poder enfrentarnos al alto mando así que recuerden chicos que solamente vamos a tener 15 pares de sincronización no vamos a poder repetirlos así que vayan armando sus equipos también en el vídeo de el top de rangos de todos los pokémon de un año cumplida porque vamos a estar también lo he sacado así que pueden verlo y pueden guiarse de cuáles serían las mejores opciones para sus equipos así que la parte 2 la vamos a sacar no sé en unas cuantas horas con los movimientos completos de left y también de blue así que espérenlo y estén atentos nos vemos en unas cuantas horas chao